El próximo domingo se celebra en Cuba el Día de las Madres y varias de las protestas que han estallado en la isla en el último año las han tenido como protagonistas. Repasemos cómo Diario de Cuba las ha cubierto. En agosto de 2022, las madres residentes en un inmueble en peligro de derrumbe cortaron el tráfico en la calle Havana entre Muralla y Teniente Rey. En octubre de 2023, un grupo de madres protestaron junto a sus hijos en Maicí, Guantánamo, que nos traigan agua y comida. Coriaron. A finales de abril, otras madres cubanas se plantaron frente a la casa de Díaz Canel para exigir ayuda. Era la segunda vez en lo que va de 2024 que se personaban cubanas frente a la casa del gobernante. Los reclamos han ido en ascenso debido a la crisis económica que vive el país y a la escasez de productos básicos. Todas estas madres parecen seguir la senda de Amelia Calzadilla cuando dijo que su postura política era ser madre. En medio de la dura situación que atraviesan desde Diario de Cuba, mandamos un abrazo a todas las madres cubanas y en especial a la mía. ¡Gracias! 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 Gracias.